La Asociación de Empresarios Turísticos en Quintana Roo ha denunciado una y otra vez la mala calidad de los adoquines que están siendo colocados en la quinta avenida de Playa del Carmen. Aunque la Edith Laura Bernstein jura y perjura que tiene una durabilidad de 30 años, una obra mal planeada en la que también se han equivocado los ingenieros, ya que se ha tenido que levantar el adocreto en varias ocasiones por equivocarse y eso ha retrasado la terminación del trabajo, que ha causado pérdidas millonarias provocando desempleo ante el cierre de negocios en la zona. Los errores salen caro, pero este ha rebasado toda proporción lógica por una mala administración. La remodelación lleva 7 meses de obras. Entre los pocos adoquines que ya han sido colocados, ya se pueden observar varios rotos. En algunas calles se puede ver montoncitos con adocretos quebrados y que ya no pueden ser colocados. Basta darse una vuelta por la zona y comprobar la molestia de los empresarios.